¿Qué es la patología de hoy con la curación de la hepatitis C? ¿Qué es la patología de hoy con la curación de la hepatitis C? ¿Qué es la patología de hoy con la curación de la hepatitis C? Esto es un estudio que, para empezar a hacer como un teaser, es un estudio que publicamos en el GATA hace mucho tiempo, que se hizo en Francia, de las causas de hepatopatía moderada. Y vean ustedes en Nafel-D y en LD, 9 de cada 10 enfermos con enfermedad hepática leve tienen Nafel-D y en LD, pero fíjense que un tercio tienen los dos. Lo que en España se llama la barriga cervecera o en Estados Unidos es the beer belly. No sé cómo le llaman ustedes. Lo digo porque normalmente, no sé si le llaman lo mismo, normalmente en ciencia, cuando intentamos ver y en la clínica tendemos que aislar una causa. En la vida real, muchos enfermos toman y comen en exceso. Y tendemos muchas veces a asociar una. Por lo general, es mucho más difícil esconder que uno está gordo, que tiene síndrome etabólico, que uno bebe. Por lo cual, se suele asignar Nafel-D a gente que tiene la combinación. Como saben ustedes, no ayuda la nomenclatura. Decir que alguien tiene A y no A, no ayuda, porque parece mutualmente incompatible, ¿no? Pero por eso se está intentando un movimiento quizá de decir Daffel-D, Dual o Baffel-D. Pronto tendremos una nomenclatura que unifique las dos, porque normalmente no ayuda la nomenclatura. Pero que sepan, hay dos tipos de estos pacientes. El bebedor tremendo que además está gordo o la persona que tiene síndrome etabólico que toma un poquito más de la cuenta. Acuérdense que cuando vean a un enfermo en la consulta el próximo día, no asignen una causa solo y sobre todo intenten hacer el under-reporting de alcohol. Que muchas de las personas, sobre todo por ejemplo mujeres en el mundo latino, que hay mucho más estigma del alcoholismo, tienen tendencia a no reportar el alcohol. Y tenemos que desarrollar todos nosotros técnicas para poder detectar el alcoholismo en personas que tienen otras causas. Y eso, el que quiera luego le puede decir técnicas, porque ahora tampoco tengo. Esto es un estudio que hemos tomado, hoy me acaban de mandar el que está ya en Major Revision, en una buena revista, que hemos hecho un estudio de todos los cinco continentes, aquí está Fernando Besson, está gente de México, está gente de Cuba, etc. Para detectar, cuando yo veo enfermos hepáticos precoces versus enfermos hepáticos que se están muriendo, que vienen a ingresar porque están fatal. Mirad, las tres, hay cuatro grandes enfermedades del hígado, ¿no? El hepatitis B, C, Nafel D y el alcohol. Pues las otras tres, el hepatitis C, B y Nafel D, se suelen ver más frecuente pronto que tarde, excepto el alcohol. El alcohol en todo el mundo solo se ve cuando el enfermo se está muriendo, se ve poco pronto. Por lo cual, hay que hacer mucho más detección precoz de la gente que bebe. Por ejemplo, la gente que va a todos vosotros, vuestros enfermos, vuestros hospitales, los centros de rehabilitación, tendríamos que empezar a hacer fibroscanes a esos enfermos. Aunque solo sea por no dar antabús a alguien que tenga fibrosis hepática, que es muy severo. Ahora vamos a empezar, en Pittsburgh hay un gran centro de rehabilitación nuevo, a hacer fibroscanes a todos los enfermos. No se hace cribado de fibrosis hepática en enfermos de riesgo con alcoholismo. Prácticamente no hay ningún programa en el mundo. Por lo cual, no me extraña que solo los detectemos tarde, porque no los vamos pronto. Entonces, hace poco fue el día del Nafel D, que es en Twitter, los que estamos en Twitter. No creo que nunca haya el día del alcohólico, no sé qué, porque no existe. Se está bastante abandonado. Bueno, cuatro cositas que vamos a hablar hoy. El last time como risk factor de Nafel D, y al menos hablaremos de un concepto que creo que a veces, siempre hablamos de dieta y ejercicio, pero no hablamos mucho de actividad. Y es un poco, actividad física no es lo mismo que ejercicio físico. Andar un poquito, etcétera, eso es actividad y no hace falta ejercicio. Luego un poquito sobre el alcohol Nafel D, y hablaremos un poquito práctico, cosas prácticas. ¿Es el alcohol bueno o malo? ¿Cómo trato yo a alguien que toma y come en exceso? ¿Qué empiezo antes? Algunas cosas prácticas os diré. Luego del café, que ahora está de moda, iremos rápido porque todo el mundo dice que el café es bueno, pues sí, os presentaré. Eso vamos más rápido. De la marihuana y el tabaco, me voy a meter más con el tabaco, que es una cosa que no ponemos suficiente atención y que es cuando ves los datos es alucinante, que tenemos que poner mucho más atención. Y al finalmente, un par de consejos. Bueno, lo primero del lifestyle hay tres. La dieta, que hablaré poco, porque yo tampoco soy un experto en dieta y yo creo que todo el mundo lo sabemos. El ejercicio y un poco de la actividad, que sobre todo hay varios artículos, enseñaré uno, pero hay varios, del sitting time, que las horas que uno se está sentado. Esto, en España, pues no es tan importante. En Estados Unidos, que es donde yo vivo ahora, es alucinante. Hay gente que se monta una paraeta, una oficina allí, no lo mueve ni una bomba atómica. Se sienta allí y no se mueve en todo el día. Y hay personas jóvenes que yo he visto ir a hacer una fotocopia y volver con Disney a grado 4. O sea, por punto de modo de punto, no se ha movido en todo el día. Esto ocurre, ocurre. Y en México, creo que, o en España también está mal, no quiero criticaros, pero a nivel de obesidad, pues está cogiendo a Estados Unidos, siendo un país con una dieta tan buena. Bueno, lo primero es la dieta mediterránea. Lógicamente, yo vengo de España, aquí tengo a mi amigo Fabio, que es de Italia, también somos de la dieta mediterránea. Pero creo que México es un país que tiene una dieta fabulosa y estamos usando últimamente mucho frito y mucho... se está perdiendo. Y en España lo mismo, ¿no? Y los números... Entonces, la dieta mediterránea... ¿Sabéis el New England que se publicó del doctor Struck en España de la dieta mediterránea y la enfermedad cardiovascular? Hay pocos estudios de dieta mediterránea y NAFLD. Yo he encontrado aquí uno, sobre todo, de que dice sobre la insulin resistance. No voy a entrar en las gráficas, etcétera, porque estamos todos cansados. Voy a hablar más de conceptos. Hay una cosa que quiero decir práctica. Yo no sé vosotros, pero cuando yo paso visita y veo a mis enfermos con NAFLD para la dieta, yo tengo dos minutos para hablar de dieta. Las insurances no me pagan los nutricionistas y yo me veo ahí con tres minutos y que tengo que ver de qué pie calza este señor. Entonces, yo siempre digo un truco que uso. Igual os sirve. Le digo a los enfermos, le digo, mire, hay tres defectos de comer. Me va usted a elegir uno. Usted es una persona que tiene crisis de bulimia, de repente hace una dieta perfecta todo el día, llega cansado a casa, abre la nevedad. Eso soy yo, ¿eh? Y en dos minutos come mil calorías. Eso es usted, ese tipo de persona que pierde control. ¿Es usted una persona que suele picar todo el día? No sé cómo le dicen en México, que pica todo el día. No come muy mal, no come grandes cantidades, pero sin darse cuenta come mal. O esto es una persona que come grandes cantidades de comida basura. Y tiene que usted elegir una de las tres. No puede decir que ninguna, porque una usted va a elegir. Porque usted tiene un BME de 32. No me escape. Se lo pongo. Elíjeme una. Entonces, cuando me elige una, intento decirle algún truco para que no haga esa. Pero me ha de elegir una, la peor. Es un truco que hago yo para un assessment de la dieta rápido. Acordaos, binge eating, ¿vale? El picador que va picando, o la comida basura, de qué tal. Pues a cada uno le doy un consejo. Pero es algo rápido que hago, un assessment de bolsillo que hago, que a mí me va bien. Y es una cosa que os digo que igual en esas visitas de 10 minutos que tenemos que hacer, sin un nutricionista, porque muchas veces no nos lo paga, pues bueno, es una de las cosas que hago yo. Es una cosa práctica. Bueno, sobre el ejercicio, aquí os pongo una revisión que ha hecho Manolo Romero, que hablará también en este, que le pedimos en el yuno de patólogos, que fue extraordinaria. Una revisión de las tres cosas. El ejercicio, la dieta y la actividad. Y aquí dice él, y aquí repasa muy bien lo del ejercicio. Solo una cosa del ejercicio. El ejercicio se ha de pautar con una pauta un poquito a cada persona. No tenemos buen concepto de cómo decir el ejercicio. Y a cada persona requiere una pauta del ejercicio específica a su condición, a sus rodillas, a su peso, a su edad, etc. Entonces yo lo que recomiendo a veces, yo en la consulta allí tenemos una tablita de tres tipos de ejercicio. Ejercicio más aeróbico para gente joven y simplemente un poco más de actividad para gente mayor. Y lo damos dependiendo de la gente. Yo creo que iría bien que en cada consulta nuestra tuviéramos un papelito de actividad, de dieta y de ejercicio. Y que a cada paciente le diéramos de estas tres cosas algo un poquito más pautado. Y finalmente de la actividad hay dos papers. Aquí os muestro uno de China y otro. Creo que este es el de China y otro de Corea, que en el Journal of Hepatology hicimos un press conference hace tres o cuatro meses. Aquí en este paper dice que más de siete horas es cuando es muy maligno. Y en el paper coreano que más de nueve horas. Pero uno piensa, y no es tan difícil estar siete o nueve horas sentado al día. Y esos son papers que demuestran que los que se sientan siete o nueve horas al día. Una de las cosas que luego son los enfermos es que se haga dos breaks y en vez de comer, por ejemplo en Estados Unidos se suele comer en el ordenador. Pues usted vaya al bar a comer y ese... o al barro. O al bar del hospital o al bar de zar, pero améme un par de veces al día. Bueno, pues tres. Acordaos de estos tres conceptos. Dieta, ejercicio y andar. ¿Vale? Actividad. Bueno, sobre el alcohol y la salud. Aquí hay un poco de controversia porque sabéis que hay muchos estudios que ahora están diciendo que el alcohol es bueno. Y aquí os diré otro truco quizá muy sencillo. Quizá podéis decir que soy muy simplista. lo del 33. 30 BMI, 3 bebidas al día, es cuando realmente es malo. El que tiene más de 30 BMI no puede tomar más de 3 bebidas al día. Acordaos de esta, ¿vale? Sin cirrosis. Si uno tiene cirrosis, no puede tomar nada. Sin cirrosis, 30 BMI, 3 drinks per day. Miraos varios estudios. Por ejemplo, esto es un estudio de Rajin Nomba que muestra que más de 3 bebidas al día o más de 30 BMI, mirar cuál es la gráfica que sube mucho más en ALT Elevation. ¿Veis aquí? Hay otros estudios, por ejemplo, otro estudio del Enhance que también muestra que más de 3 bebidas, más de 30 BMI, es cuando realmente se dispara. ¿Esto va? ¿Esto se ha estropeado? Ahora, aquí. Es más de 30, más de 3 BMI. Hay otros ejemplos, pero deciros que la persona que tiene NFL D y tiene un BMI de más de 30 y más de 3 drinks per day, es peligroso. En mujeres, es posible que más de 2 drinks per day sea peligroso. Hay también, en mi experiencia, no sé bien si el tema de beber de la mujer es que es más susceptible o que tiende más por el estigma social a under report. Entonces, no sé, aquí hay un confundente en mi experiencia que es importante. Acordaos que cuando se habla de alcoholismo a una mujer, sobre todo latina, como hay más estigma social, se debe ser más cuidadoso, más sensible. A veces, en mi experiencia, les digo, como usted y yo sabemos que hay un problema y lo aceptan. Y aceptan que hablemos del problema, pero a veces si el problema lo verbalizo y le miro a los ojos y usted tiene un problema de alcohol, me va a decir que no. Por lo que hay veces que soy un poco más indirecto, más sutil para hablar del problema y lo aceptan mejor. Eso, probablemente muchos de vosotros tenéis la misma experiencia porque en España el estigma es similar al latino, a la mujer que bebe. Aquí hay otro estudio en Italia que también demuestra que el heavy drinking obese tiene más fatty liver en el ultrasound. Estos estudios que os he mostrado eran de personas con AFL-D que toman un poco más de la cuenta. ¿Qué estudios hay de los heavy, heavy alcoholics que obesidad es malo? Hay solo un estudio bueno de esto. Heavy, heavy alcoholics que además están con BMI alto. Hay pocos estudios y este es un estudio de Francia, de Novot, que hizo un estudio con muchísimas biopsias que demostró que los obesos tenían mucho más prevalencia de hepatitis alcohólica y cirrosis que los no obesos. Biopsió a más de mil alcohólicos, alcohólicos muy heavy, y vio que los obesos tenían mucho más prevalencia de cirrosis que los no obesos. Y esto es un estudio del HCC. En el HCC hay muchos estudios que el alcohólico con un poco de AFL-D o la persona que tiene algo de NASH tiene más prevalencia de HCC. Sabéis que el HCC está creciendo muchísimo, sobre todo en Estados Unidos y México, por el AFL-D. Aquí nombraré un poquito lo del alcohol y lo del tabaco. Luego lo nombraré. Yo todos los HCC que he visto en alcohólicos, prácticamente todos, hice un tuit hace tiempo, son fumadores. Prácticamente todos. Y el NAFLD o el ALD que se cuidan y empiezan a dejar de tomar y se cuidan de la dieta, pero siguen fumando, esos son los que hacen HCC en el futuro. Por lo cual, ya lo aprovecho aquí para adelantar, que el fumar es horrible y aumenta mucho el daño para el riesgo de HCC entre 3 y 9 veces en poblaciones de alcohólicos de NAFLD. Y es una de las cosas que hemos ignorado mucho los... Ahora os mostraré que es de las pocas cosas que he hecho de esto a nivel de investigación. ¿Vale? Bueno. ¿Qué hay sobre los estudios de modest alcohol intake que es bueno para NAFLD? Es decir, que todos los estudios estos son epidemiológicos, no son prospectivos sobre individuos que se han hecho bien los cuestionarios del alcohol. Mi primera crítica es esta. Todos son estudios hechos fundamentalmente para ver NAFLD. Y que además tenían algún cuestionario mínimo de alcohol. Por lo cual, no está bien recogido el alcohol aquí. Pero, todos son estudios epidemiológicos, pero todos van en la misma dirección. Que tomar vino fundamentalmente y en pocas cantidades, una copa de día al día de vino, es protege mucho más que la cerveza. Y aquí os diré lo siguiente. ¿Por qué el vino es mejor que la cerveza? Hay un estudio que me encantó, un estudio que hicieron en Francia, no lo presento aquí, que fue en un supermercado, que fueron a coger... Personas que tenían vino en la cesta, cerveza en la cesta y quitaron los que no tenían ninguno de los dos o los que tenían los dos. Y miraban qué había en la cesta. Las personas que tenían cerveza tenían algo mucho más insano en la cesta que los que tenían vino, que tenían queso de tal y pan integral. Por lo cual, el vino es un surrogate, es un biomarker de gente que se cuida más. Segundo, ¿qué persona humana abre una botella de vino de Rioja, se pone una copa sola, la cierra, la deja y no vuelve más durante toda la cena? Este tío no es humano. O sea, una persona que tome una copa sola de vino es un surrogate de alguien con un self-control que te cagas. O sea, perdonad que hablemos. O sea, este estudio demuestra que el vino es bueno. Probablemente sí, pero está subseleccionando a alguien con una capacidad de control que desde luego yo no tengo. Yo no bebo vino diario, pero el día que abro la botella, no sé vosotros, yo soy incapaz de tomar solo una copa. Vale. Aquí hay otros estudios, lo mismo, que demuestran que, lo mismo epidemiológicos, etcétera, que tomar una, dos, perdón, de uno al día a tres a la semana es protector. En Asia hay bastantes estudios, en China y en Corea y en Japón, que lo demuestran. Aquí tienen un estudio lo mismo. Lo mismo. Todos los estudios demuestran que tomar uno o dos al día máximo puede ser protector. Pero todos son epidemiológicos. Lo que pasa es que os he enseñado otros estudios que demuestran que tomar tres o más, si tienes BMI de 30, es malo. Y un estudio que si eres un heavy drinker es malo, por lo cual hay que tener mucho cuidado. ¿Qué puedo recomendar yo de estos estudios? Yo digo lo siguiente, que aunque hay estudios cross-sectional, no longitudinal, ni de personas individuales, que dicen que tomar sobre todo vino en pequeñas cantidades puede ser beneficioso, hay mucha evidencia que beber en exceso más de tres es malo, por lo cual enfermos con NAFLD, yo decirles que tomen, me parece un poco excesivo, sabiendo que la gente se va a tomar el doble que lo que le diga. Y luego que hay estudios, que aquí no muestro, que el binge drinking es malo para el NAFLD. Por lo cual, yo decir modesto y no binge drinking, si no tiene F3, F4, es vale. Si me pregunta un paciente de NAFLD con F0 y con F2, que toma preferencialmente vino y muy poco, y yo me lo creo, realmente no hay signos ni físicos, ni psicológicos, ni en la analítica de que me está mintiendo, bueno, pues le puedo decir, no tengo argumentos para decir que lo deje del todo. Pero más allá, cirrosis, binge drinking o más de dos, les diría que no, basado en los estudios. Saber que todo lo que el médico le diga es como un cura, la gente va a hacer el doble, por lo cual hay que tener cuidado. Bueno, sobre el café y NAFLD, voy a ser rápido porque realmente los estudios son bastante espectaculares, solo con un matiz que me ha llamado la atención, que el espresso es mucho peor que el café horrible americano este diluido. Bueno, el primer estudio fue hace una hepatología, hace varios años, demostrando que hay una dosis dependency a más café, menos fibrosis hepática en gente con NAFLD. Luego ha habido otro estudio ahora en Europa, ha habido varios estudios, pues les muestro dos o tres. Uno que demuestra que el espresso, que hay una presión de agua a gran temperatura que ha de pasar el café, inactiva algunos productos beneficiosos, por lo cual este estudio claramente demuestra que el que toma espresso pierde. Es una pena porque yo, desde que hay más espressos en Estados Unidos, no tomo café americano ni que me maten. Pero los estudios demuestran que es mejor tomar café americano que no espresso. Y aquí un metanálisis que demuestra que tanto para la fibrosis aquí, como para el desarrollo de NAFLD, tomar café es beneficioso. Y aquí me pregunto lo mismo que antes. No hay estudios del supermercado, pero yo me pregunto si una persona que ha comprado café bueno en el supermercado, ¿qué tiene la cesta que no tiene el otro? Número uno. Número dos, una comida grasa y el alcohol en exceso no son compatibles con el café, te dan náuseas. Por lo cual el que toma café probablemente tome menos grasa y menos alcohol en exceso. Lo dejo ahí, no es que quiero... Pero bueno, pongo siempre en estos estudios un poquito de crítica. Quizá esto sea un surgate, alguien que sea más sano que el que no tome café. ¿Vale? Lo dejo ahí. Bueno, y esto es otro estudio. Vayamos al cigarro y a la marihuana. Al cigarro lo he comentado. Mi interés por el cigarro vino por un paper que yo revisé para Hepatology, para el CBP, la colagitis biliar primaria, que a los que fumaban les iba peor. Y entonces me pidieron un editorial, este fue un editorial que escribí con un título un poco bestia, para decir, oiga, ya es tiempo de que los médicos hepatólogos hagan esto y me cogió ciento interés. Entonces, ¿qué pasó? Que los que estaban en Barcelona, en el Next Door, estaban estudiando que el cigarro, tenían un método para poner a las ratas cigarros que fumaran y para ver que demostraran que... Y yo les dije, oye, hay métodos que dicen que... Hay evidencias que los obesos son más susceptibles al cigarro para la tráquea, porque no hacemos un estudio conjunto. Y vamos a comprar ratas obesas, les damos de fumar, yo veo si el hígado les va peor y vosotros miráis la tráquea. Y publicamos una hepatología demostrando que realmente las ratas obesas eran mucho más sensibles al efecto del tabaco que las normales. Y a partir de luego hicimos una revisión para el GAT y aquí entonces yo me miré todos los estudios que había en den HCC. Y aumenta entre 2, 1,9 y 9 el riesgo de hacer HCC. ¿Qué pasa? Que el otro día, ayer, antes de venir aquí, tuvimos un enfermo que presentamos en Pittsburgh para trasplante con Nathal-D, que requiere un riñón y un hígado, que además tiene un HCC pequeño, que el enfermo no ha dejado de fumar. Dos paquetes cada dos días, uno al día. Yo que lo presenté dije, no, este enfermo ha de demostrar que deja de fumar para ser trasplantado por una COVID, porque tiene mucho riesgo, hace riesgo cardiovascular y reciba el HCC. Y tenemos que empezar a ser mucho más duros con el tabaco, porque hay muy pocos órganos para nuestros enfermos. Eso es una cosa, o sea, y hay que mandarles y tener una conexión nosotros, no solo con un nutricionista y un counselor para alcohol, sino también para un programa de smoking cessation. Entonces, esto se ha demostrado en varios estudios longitudinales, demostrando que el que tiene Nathal-D y obesidad y fuma, tiene más prevalencia de hacer NASH más severo y más fibrosis. Aquí hay un estudio de fibrosis que también demuestra que el Smoking es malo para el cáncer cardiovascular y para la fibrosis hepática. Un par de cosas sobre algo que me ha llamado la atención. Cuando me dijeron de hablar de marihuana, bueno, yo sabía que la marihuana es mala para la hepatitis C y para el alcohol, hay varios estudios. Y vosotros sabéis que nosotros tenemos marihuana endógena, tenemos canabinoides endógenos, igual que tenemos opioides y tenemos benzodiazepinas. Prácticamente todo lo malo que hay en el mundo, tenemos también endógenos. Y hay muchos estudios que los canabinoides endógenos, Fabio sabe más que yo de esto, los canabinoides endógenos por el TB1 son malos. De hecho, se hizo el rimoraban, o suena el rimoraban, que era el TB1 antagonist para tratar el Nathal-D. Y se hizo un trial muy prometedor en UK para dar rimoraban a personas obesas y que no tuvieran afluido. Lo que pasa es que se suicidaron muchos. Y se hubo que desnoblado porque el CB1, nuestro marihuana endógena, te da hambre y también te anima a disfrutar de la vida. Y quitarte el rimoraban o quitarte el CB1, te quita la gracia de comerte, pero también de vivir, por lo cual no es bueno. Entonces ahora hay varios estudios con rimoraban periférico que no va al cerebro, TB1 antagonist, que son solo periféricos, que son bastante alentadores. Se está intentando quitarnos nuestra marihuana endógena. Lo que pasa es que hay estudios, que ahora mirad esto, que la marihuana exógena, caray, yo me quedo alucinado por los resultados. Es lo mejor del mundo, parece, para Nathal-D. Los resultados son alucinantes. Veis aquí un estudio que hay una clara relación inversa entre tomar más marihuana y el Nathal-D. Por lo cual el que más toma marihuana, heavy user, realmente aquí los dos modelos es muy protector. Llevo otro estudio del Plus One, que ha sido publicado hace recientemente, tres o cuatro, que realmente es tremendo. Eso es el daily, el que está enganchado a la marihuana, es que tiene una protección de la mitad. O sea, realmente el que está enganchado a la marihuana y está corregido por VMA. Claro, esto quiere decir que probablemente la marihuana exógena tiene otras cosas beneficiosas que no tiene la endógena. La endógena claramente es maligna. Yo realmente, igual que he dicho que en los otros estudios de café y vino, igual era un surrogate de alguien sano, aquí no tengo muchos argumentos. Quizás que te meta mucho PET, yo lo suelo ver flaquitos, pero esos estudios están corregidos por VMA. En fin, lo dejo ahí. Esto es para deciros que, es un estudio que yo participé con el mayor experto de, George Kunos, que es el mayor experto de CB1 y de, digamos, la marihuana endógena, demostró que el CB1, por ejemplo, aumentaba mucho la resistencia a la insulina y que bloquear el CB1 sensibiliza la insulina. Por lo que aquí veo una discrepancia. Yo de todas estas cosas os diría, a ver, ¿qué recomendaciones os diría a un enfermo, a vosotros, si queréis evitar tener Nafeldi o no hacer Nafeldi con fibrosis? Pues uno que comáis mucho Nats, olive oil, fish, todo lo que conlleva la dieta mediterránea, que os mováis, que no estéis sentados todo el día, que hagáis ejercicio, que bebáis, sobre todo, café malo, café americano, no expreso, que toméis una sola copa, la abrís y le cerráis de un Riojita o un Priorat, que me encantan, y finalmente, que no fuméis, que si queréis fumar, que al menos hagáis un coma de marihuana. Gracias por vuestra... ¡Gracias! 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 ¡Gracias!